Ahí lo tienen, es el Pac-Man, en las máquinas del rancho de la Peña, vienen a cumplir el compromiso por parte del señor Johnny Arváez, poniendo en alto el nombre de la Peña de Buxot. ¡Adelante, amigos de caballo! ¡Sácale Kimbila! ¡Cuidado, mis amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Es el Pac-Man! ¡Ahí es lo bueno! ¡Ahí es lo válido! ¡Soltó su sobra! ¡Cuidado, saca! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, no, saca! ¡Ay, ay, ay! ¡Con el Pac-Man no se juega, mi amigo! ¡Son las máquinas del rancho de la Peña! ¡Cuidado, gemelo! ¡Ahí lo tiene! ¡Es bueno, es válido! ¡Ay, nada, compadre! ¡El Pac-Man! ¡Ahí lo tiene, mis amigos! ¡Bonito estado! ¡Es el Pac-Man! ¡Con cuidado! ¡Ahí se van! ¡A la carga! ¡Con cautela, amigos de caballo! ¡El Pac-Man viene a ver rápido con rayos! ¡Y más le salga el mismísimo veneno! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, saca! ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, mi amigo! ¡Es el Pac-Man! ¡No se vetan el terreno del Pac-Man! ¡Ay, uno bueno! ¡Ay, válido! ¡Y es promesa de la familia de Cargáez! ¡Es promesa de la familia de Cargáez! ¡Es el Pac-Man! ¡Hasta este bonito... ¡Coso Taurino! ¡Su plaza San Miguel Alcángel! ¡La bella localidad de Temás! ¡Ahí van trabajando los caporales! ¡Es el Pac-Man! ¡En su participación en esta bonita corrida de promesas! ¡Todo lo que sabe dar jugada! ¡Hoy ha cumplido el compromiso! ¡Poniendo el nombre! ¡Poniendo en alto el nombre! ¡En la Peña de Buczot! ¡Adiós San Miguel Alcángel! ¡Ahí! ¡ES recognize que ya está en la bella! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Frescríbete al canal! ¡Gracias! ¡Frescríbete al canal! ¡Gracias! ¡Frescríbete al canal! ¡Frescríbete al canal! Gracias por ver el video.